El cruel crimen, asesinato de la niña Sofía Delgado pues ha despertado reacciones a nivel nacional de todo tipo pero hay reacciones que lo que causan es rabia, como la de Sandra Ramírez, la vulnerable congresista de las FARC ahora le llaman partido comunes, pero todos sabemos que son las FARC Sandra Ramírez en su época, cuando era la amante de tiro fijo y delinquía en las FARC tenía un alias, alias Griselda Lobo, ahora es la honorable congresista Sandra Ramírez por cuenta de ese premio, ese regalote que les dio el bandido del Juan Manuel Santos a las FARC firmando un acuerdo tramposo, para que llegara la paz del país le declaro al mundo que no hay más violencia en Colombia, que se acabaron las FARC dijo Santos, pero carreta, mentira, hoy hay más FARC en Colombia que en las mismas épocas cuando delinquía la señora Sandra Ramírez alias Griselda Lobo y el bandido del Marulanda el tiro fijo pues bien, Vicky Dávila, a propósito de ese twitter que envío la señora Sandra Ramírez pues le dice varias cositas, vamos a escuchar a Vicky Dávila pero le recuerdo algunas, ¿no? porque la señora dice, doña Sandra Ramírez, urgente que los responsables paguen entonces Vicky le dice, usted no tiene ninguna autoridad moral señora, por Dios, el país millones de colombianos sabemos de su pasado, no crea que por el vestido que tiene puesto ahora de honorable congresista y por ese pacto de La Habana, digo yo, entonces ahora usted se crea que hay que olvidar todo lo que hizo cuando estaba ya metida delinquiendo en ese grupo bandolero de las FARC es que el papel aguanta todo, ¿no? definitivamente entonces esta señora cree que porque tiene un documento que dice que es congresista pues entonces Colombia se olvidó de su horroroso pasado Vicky Dávila le dice una cosa, es muy cierta no siga amenazando a los colombianos, no siga amenazando e insultando a todo el mundo a la prensa, al que le diga, ey negro tenés los ojos, entonces ella va, lo voy a meter a la cárcel ADF Casanares la señora lo tiene demandada penalmente por decir entre otras cosas mucho de lo que ahora dice Vicky Dávila y que lo han dicho decenas de periodistas en Colombia y en el mundo porque el pasado no se olvida tan fácil y hay una recomendación especial de Vicky Dávila para la señora Sandra Ramírez arrepiéntase señora y pídale perdón a Colombia escuchemos a Vicky Dávila diciéndole a esta mujer respete señora Sandra Ramírez, respete a las víctimas, respete al país Sandra Ramírez, Griselda Lobo, fue pareja de tiro fijo uno de los hombres más temidos y más sanguinarios de la historia criminal de Colombia el ex jefe de las FARC hoy, después del proceso de paz con Juan Manuel Santos ella es senadora de la república y miren esta historia ante el crimen horrible contra la pequeña de 12 años Sofía Delgado Sandra Ramírez puso este mensaje urgente que los responsables paguen por semejante atrocidad dice Sandra Ramírez y tiene razón pero debería darle pena es que no tiene autoridad moral hay testimonios de víctimas que aseguran que a los comandantes de las FARC les llevaban niños y niñas para que los violaran pero que además a las mujeres de las propias FARC las obligaban a abortar cuando piensan pagar por lo que hicieron la firma de un papel no borra tanta atrocidad a Sandra Ramírez le diría que por lo menos tenga un poco de recato que este estado por orden de Juan Manuel Santos terminó dándole una curul que no se merece que cualquier persona estudiada que se ha esforzado por salir adelante soñaría con tener ese sueldo millonario y esa curul en el Congreso de la República ya que la tiene por favor recójase y respete a los colombianos deje a Colombia en paz ay deje de estar insultando en las redes sociales y dictando cátedra que usted no tiene, le repito, autoridad moral los colombianos saben muy bien quién es usted y nada, absolutamente nada lo va a cambiar mejor arrepiéntase